Vengo ante ti, mi Señor, un requebrantado, un pecador. Vengo humillado, buscando tu perdón. Vengo ante ti, como soy, con todas mis cargas, aquí estoy, ante tu presencia, en el día de hoy. En tu presencia, vengo a ti, darte mi vida y recibir, una nueva vida y una salvación. Toma mi vida completa, Señor, haz como quieras, hazme mejor. Toma mi mente, mi corazón, hazme de nuevo, oh Señor, rópeme. Vengo ante ti, oh Jesús, para poder llover la luz. Vengo ante ti, oh mi Dios, hombre quebrantado, partido en dos. Quiero entregarte, todo mi corazón. En tu presencia, vengo a ti, darte mi vida y recibir, una nueva vida y una salvación. Toma mi vida completa, Señor, haz como quieras, hazme mejor. Toma mi mente, mi corazón. Toma mi mente, mi corazón, hazme de nuevo, oh Señor. Toma mi vida completa, Señor, haz como quieras, hazme mejor. Toma mi vida completa, Señor, haz como quieras, hazme mejor. Toma mi mente, mi corazón, hazme de nuevo, oh Señor, rópeme. Rómpeme. 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 Toma mi vida completa, Señor Haz como quiera, hazme mejor Toma mi mente, mi corazón Hazme de nuevo, oh Señor Toma mi vida completa, Señor Haz como quiera, hazme mejor Toma mi mente, mi corazón Hazme de nuevo, oh Señor Rompeme 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 Rompeme